Se viene otro spot que es de un pastor, pero no cualquier pastor, no el pastor alemán, no el pastor inglés, sino nuestro pastor. Aquí está, yo no hice nada, pero van a verlo, está bueno. ¡Vamos, eh! Nos hicieron creer, hermanos, que iban a hacer del Ecuador un país más seguro. Y hasta ahora veo nada de pa, pa, de pum, pum, de ratatatata, de... Contra los ladrones, hermanos, seis años después, hermanos, el país está lleno de muchachos malcriados, bachateros cachudos, reguetoneros patanes, roqueros satánicos. Y hay mucho tráfico, y sobre todo a la hora pico, principales avenidas del país, y eso sí que me arrebe. Por eso, hermanos, más claro, si le sigues creyendo y no votas por mí, te destruiré. Así como él destruyó en el Antiguo Testamento tres veces la tierra, así te mandaré las plagas de Egipto. Vota con fe, por ello, dale a... Y no te doy otra nomás, por favor. No se pierda el concierto de Carlos Matri, 14 de febrero. Entradas a la venta ya sabe dónde. ¡Eso!